Vamos con el pleito que se traen Omar Chaparro y Cristof, ¿no? Omar Chaparro fue al programa de Pinky Promise, este canal de YouTube, y ahí dijo que había dos personas con las que no trabajaría, ¿no? Una es Horacio Villalobos, y la otra es Cristof, ¿no? Sí. Y entonces, pues ya Cristof contestó. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Viene de las críticas de de cine que hace Cristof. Claro, aquí en YouTube, ¿no? Exacto, Cristof tiene un canal muy exitoso, es muy ácido, es muy irreverente en algún momento, es crítico durísimo, no se conforma con cualquier cosa. Es despiadado a veces. Sí, es despiadado. Tiene razón, en muchas películas de las que critica, bueno, no se merecen ni que las veas. Pero aparte tiene una 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 siempre una premisa importante que es que muchas de las películas mexicanas se hacen con el dinero de los mexicanos. Exacto. O sea, se saca del gobierno de hay una hay una ley, ¿no? Para la que ellos pueden, ¿cómo se dice? Pues recibir apoyos. Recibir apoyo. Recibir estímulos fiscales. El estímulo fiscal, exacto. Entonces, él dice, ¿cómo es posible que ahí estén mis impuestos? Y que siempre sean los mismos, eso es lo que yo digo, ¿por qué siempre son los mismos? Los Derbez, Chaparro y Gareda. Y las mismas comedias. Y las mismas comedia ramplonas. Exacto. Exacto, porque pues hace cuánto México no entra en la categoría de película extranjera por una de estas películas con estímulo. Pues en México no, pero en Canes sí, por ejemplo, la civil de que se va a apenas estrenar con, uy, ¿cómo se llama la de Frente al Sol? María Suerte. No, la hija, la hija, la hija. Arcelia Ramírez. Arcelia Ramírez, que se ganó las palmas en Canes y bueno. Este, pero pues no, o sea, no, la realidad es que con el dinero se hacen la mayoría de las comedias, no se hacen las buenas películas, esa es la realidad. Entonces, eh, Cristóf ya le contestó y le dijo, querido Omar Chaparro, una aclaración, yo no hablo mal de ti, ni te critico a ti, hablo de tu trabajo como actor, entre comillas, que es bastante mediocre, por cierto, lo mío no es hate, es la verdad. Bueno, el Chaparro ya le contestó, ya le recontra contestó, digamos. No, no ha contestado. No, pues mejor que ya no contestó, porque ya le dijeron de todo. Ahora, Cristóf tiene mucha razón. Yo nunca he visto que Cristóf en uno de sus videos diga, Omar Chaparro que tiene un matrimonio de esto, pero su hija, pero no, 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 nos confundamos. El señor Cristóf. No, 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 no le entró el chisme. No, el señor Cristóf puede ser ácido, puede ser sí, muy atrevido, atrevido, según cada quien, y puede ser muy claro y contundente, pero está siendo claro y contundente con lo que está viendo en pantalla, y el señor Cristóf paga un boleto de cine, o paga una suscripción de una plataforma para ver ese trabajo al cual está criticando, y el cual no le gustó, y tiene todo el derecho de decir, no me gusta, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que Omar Chaparro, con tantos años, tantos años, moviendo el abanico en este medio, y no sabe identificar lo que es el hate, y lo que es una crítica. Ahora, si haces tres, cuatro películas al año, pues entonces cuatro veces te toca la repasada de Cristóf, porque a Cristóf no le gusta tu forma de actuar, considera que no es actor. Entonces, a lo mejor ha sido sí mucho, pues porque has trabajado mucho, es así de simple. Entonces, mira, yo, Omar Chaparro, que es paisano, me cae bien, aunque en las entrevistas siempre hay algo raro en él, siempre hay algo como oscuro, como raro, como que entre que sí mando un mensaje positivo de amor y paz, pero al mismo tiempo en la misma entrevista digo que golpeé a un reportero y que lo lo tiré al suelo, ¿no? Y luego va a otra entrevista y también habla de amor y paz, pero le echo a Cristóf, y luego va a otra entrevista y dice que yo soy muy espiritual, o sea, siento que nos quiere decir una personalidad, pero los hechos nos muestran a otro Omar Chaparro. Siento que es neurótico como buen comediante, siento que tiene neurosis y que entonces trata de disfrazarla. Como buena onda. Ajá, pero en cada entrevista se termina refinando a la prensa. Pues en una entrevista no dijo que hasta se quería estrellar contra un tráiler en la carretera. Sí, sí, sí lo dijo. Que eso es una cosa muy seria, como dices eso, ¿no? Exacto. Entonces te digo que, no sé, Rick, parece falso. Dice Dora Sensual. Ah, mira que Nick. ¿Cómo se dice Nick? Nick. Plebes, no sean gachos. Eres del norte, ¿verdad, mi Dora? Eso. Se están portando mal, los veo, los tengo en todos los dispositivos de la familia y no me pelan. No, si nos estamos portando mal. Nos estamos portando mal. Ay, sí, sí. ¿Cómo se llama? Dora. Dora. Ay, Dora. A ver, discúlmate. Discúlpanos. Discúlpanos, Dora. Discúlpanos. Es que están en todos los. No tengo palabras más que decirte, discúlpanos. Ahí está el saludo del Alex y yo te mando un besote, mi Dora. ¿De dónde eres? Un beso y un abrazo. Porque eso de Plebes es de Sonora, de Sinaloa. A ver, a ver, a ver. Auditoría de me gusta. Auditoría de. Auditoría de me gusta. Yo hago 514 nomás. Venga, 600. 600. 600. Vamos a llegar a los 600 me gusta, los que nos están viendo en este momento completamente en vivo. 600. 600. 600. 600. 600. 600. No, no, no. No, todavía no. Todavía no. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, 600. Además, el cine mexicano últimamente es pan con lo mismo, dice Gaby Berrier. Sí, están haciendo unas comediecitas todas igualititas. Un lado, una, desde que hicieron Manches Frida, no Manches Frida, todas son. De ahí se agarraron. De ahí se agarraron. Todos son de clase media, jóvenes, treintones, buena onda, pero con una vida conflictuada que al final se resuelve por arte de baile. Ahora yo digo, a ver, Omar Chaparro, si, si te las, o sea, estás trabajando muchísimo y además has tenido mucho éxito con varias de tus películas. O sea, ¿por qué te clavas en una crítica? No le gustas a Christophe. Pues ni modo, no va a cambiar su. Por algo es crítico de cine. Exactamente, y no va a cambiar su punto de vista porque no le gusta. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué le gusta? No le gusta. Fíjate que yo, yo lo veo mucho a Christophe. Sí, soy, estoy suscrito a su canal y casi siempre coincido con sus críticas. Voy a la película y digo, ah, mira, tenía razón. O después veo la crítica y digo, mmm, sí, es cierto, esto, esto que vi en la película, no me gustó y este cuate lo está, este, se está dando cuenta. Ah, ok. Christophe es un tipo inteligente. Sí. Se le mueve, se le mueve. En el podcast Horacio Villalobos dijo que, eh, que ese F, ese de A, ¿qué es eso? Era un éxito. Otra vez. De Chava López nos manda. Ah, soy famoso, sacame. Ah, soy famoso, sacame. Aquí era un éxito. Ay, Dios. ¿En qué mundo? No. Pues, yo creo que andaba probando los ácidos, los sinógenos de la selva, porque acá. Sí, algún hongo. Se me hace que se encontró algún honguito. Tenemos otros datos, ¿no? Le picó una huamala y entonces ya anda disparando el señor. Ok. Llegamos a seiscientos treinta y siete. Eso. ¿Qué tal? Vayan dándole me gusta y los que nos ven grabados. Tienes la razón, tienes toda la razón, en México no hay variedad, las películas siempre son de lo mismo. Sí, casi siempre son de lo mismo. A mí la verdad, yo te debo decir, en los últimos años, este, yo creo que de lo que más me gustó fue Guten Tag Ramón. No la vi, pero dicen que es muy buena. Es muy buena, es un drama, habla de la inmigración, es muy buena, no es, pero no de la inmigración desde el punto de vista este tan crudo que a veces nos muestra, sino más del lado humano, ¿no? Del lado sentimental, de las ausencias, cuando cuando la gente se va a otro país y y te topas con con que todo es distinto, ¿no? Sí. El lenguaje, todo, es una gran película, este, pero casi todas hablan de lo mismo, y las que no hablan de lo mismo, pues no tienen dos mil salas en el en el cine en México, les dan. Es que. Una que otra. Creen que si no está Omar Chaparro, o Vanir Derbez. Mauricio Ockman. O cualquiera que se apelle Derbez. O haya estado con una Derbez. O como. Oye, con una Derbez. Entonces, no va a tener éxito la película cuando, bueno, pues no son ni los últimos actores que México esperaba, son lo que hay, ¿no? Sí, a mí hay una que también me gustó mucho en los últimos años, soñar en otro idioma. Eh, qué buena, qué buena película. Mira, lo acaba de decir Eridani Almogavar, sueño en otro idioma, es una película bellísima. Sueño en otro idioma, es un peliculón, pero la gente no la vio, no por culpa de la gente también. Sino que le dan tres salas, ¿no? Exacto, yo la vi en plataformas digitales, yo no la vi en el cine, no la alcancé, a veces ni siquiera llegan a los cines del interior, entonces, no digan que el público es lo que elige, no es cierto, porque si le das dos mil salas a una película muy buena, vamos a ver, pero nunca se las han dado. No, pero es que si vas al cine y quieres ir al cine, y es lo único que hay mexicano. Exacto. Entras porque entras, ¿no? Entonces, no mientan por convivir, entonces, sí hay, también había una de con con Adriana Roel, que no me acuerdo, ay, pero no son las más famosas, ¿no? Este, yo, por ejemplo, quería ver el documental de Carmen Aristegui, pues nunca llegó. Nunca llegó a la ciudad, y cuando fui a Ciudad de México, estaba en un horario en el que no podía verla, entonces, no podía ver el documental. Y nomás en la Cineteca. Aquí tampoco nunca llegó el documental de este señor inmigrante que vivía en Nueva York. Bueno, pero eso, pues, por lo menos está en Netflix, ¿no? Pero no llegó al cine. No, no llegó. Entonces, señores, o sea, no pueden decir qué es lo que el público quiere, y claro que hay cosas de calidad, pero uno las tiene que buscar como si estuvieras buscando un tesoro, ¿no? Dice Juan Gabriela que aquí anda, yo vi apenas, ¿y cómo es él? Ajá. Y dice, y nada, siempre con la misma ropa y la misma payasada. Pues, de hecho, con la ropa hasta parecía que era su ropa. Siempre anda con la misma camisa, así como suelta, ¿no? Sí, sí. El mismo personaje. Entonces, mismo, aguante, aguante. Ni siquiera de personajes se sale. O sea, que aguante, perdóname, perdóname que aguante. Además, creo que ni siquiera estudió actuación Omar, ¿no? Bueno, estamos llegando a 700 likes, y queremos que llegan, llegan. Venga, venga, venga. Sigamos, sigamos.